Cachica chica y классica Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes que soy la que tu necesita Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Qué buena está mi roma Uf, culpaso, uf, carajo, uf Camina con una actitud Es tan sumo, la amplitud Tiene carita de ángel, uf Bonita, uf, qué rica, uf Camina con su actitud Es falsa amor, hacha su vacío De que tu aguas, uf ¿Qué muñequita? Lo que no me sirve pa' afuera Que venga lo bueno, what I always say Cambio mi número, ¿verdad?